Los estados de Querétaro y Campeche fueron seleccionados para llevar a cabo un programa de prevención de la obesidad infantil en estudiantes de educación básica pública como un programa prepiloto denominado el programa de salud en tu escuela. Y de acuerdo a los resultados, se convertiría en programa piloto y después en un programa formal de la Secretaría de Educación Pública. Lo dio a conocer Alfredo Gobera Farro, secretario de Salud en el estado. Aún apuntó, se trabaja en la selección de los planteles educativos y en cuáles planteles de los dos municipios se va a llevar a cabo al tiempo que personal médico de la Secretaría de Salud Estatal es evaluado para que trabaje en este programa de prevención de la obesidad infantil. Este trabajo en los planteles educativos también dijo va a permitir detectar otras problemáticas de salud como aquellos alumnos que tienen problemas de vista, desnutrición y con ello aplicar medidas correctivas y programas preventivos. Lo importante, señaló, es que los padres de familia y los maestros sean capacitados por el personal médico y trabajar en conjunto con las dos secretarías de educación pública y de salud. El programa de salud en tu escuela vamos a arrancar con dos municipios, el municipio de Querétaro y el municipio de San Juan del Río. Están por definirnos, de hecho hemos tenido reuniones permanentes con la Secretaría de Salud Federal y la propia Secretaría de Educación Federal. Ayer tuvimos una muy larga, muy importante y está por definirse ya con precisión cuáles escuelas. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.